Hola que tal, bienvenidos al canal, hoy les traigo este maquillaje muy en temporada donde incluyo los 5 productos que me llegaron en mi Ipsy Bag de julio espero que les guste y sin más, comencemos y bueno, el primer producto que vamos a utilizar de la bolsita de Ipsy que me llegó va a ser esta brochita que ya se las mostré en el video de ayer es esta brocha, es esta marca y bueno, voy a poner esta sombra bueno, no es una sombra, es un rubor que me llegó en la bolsita del mes pasado que es esta, en este color duraznito bueno, pues la voy a utilizar en esta vez de sombra vamos a agarrar y ponemos en nuestra cuenca y todo lo que es nuestro párpado móvil y difuminamos lo subimos un poquito hacia arriba, hacia el huesito no tanto y solamente lo que vamos difuminando de ahí vamos a poner esta sombra bueno, tampoco es sombra, también es rubor de esta paleta este vamos a agarrar el color rosa que viene aquí este rosa y lo vamos a poner aquí en nuestro párpado móvil más concentrado y difuminamos un poquito con el que pusimos arriba ese mismo lo vamos a poner aquí en nuestro párpado inferior y bueno, pues ya terminamos con esta brochita sí, hizo su trabajo trabaja perfectamente se trabaja muy bien la sombra con esta así que veremos cómo se va comportando así que la primera impresión ya la dio y pues como que sí vamos a ver el siguiente producto que me voy a poner va a ser a ver, déjenme a ver lo que sigue delineador también me llegó este delineador sí este es uno chiquitico sí súper negro aquí está y como les dije trae una punta muy finita muy manejable esperemos que también me haya con él vamos a ver y dar la primera impresión ahí va yo siempre me hago súper delineado sí un delineado muy grueso sí siempre me sale súper 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 grueso súper largo a mí me encanta aparte de que pues sí yo creo que es lo único que me sale porque si me lo hago chiquito que no me queda de un lado que no me queda del otro y al último lo saco vean ahí me manché pero bueno ahorita quito eso es porque estoy platicando y no me concentro por eso casi no hago mis videos platicando porque ya o hago una cosa o hago otra pero el color está muy bien la precisión la precisión es muy buena aquí solamente se me salió bueno porque estoy platicando pero vean el delineado me quedó muy bien nada más quito esa manchita y bueno pues así quedó el delineado sí una pequeña fallita pero eso fue culpa mía no fue culpa de de este producto así que vamos viendo lo seguiremos viendo en los siguientes tutoriales porque y hasta ahorita bien ese es el segundo producto sí ahora el tercer producto que va a ser bueno pues el la máscara de pestañas sí la esta de Too Faced no sé si se ahí medio se ve sí también ya se las mostré pero ahora vamos a ver qué tal sí así viene pero primero vamos a rizar un poco las pestañas porque pues no sabemos si esta más máscara nos ayude a a levantarlas o a que sea un poquito pesada yo por las dudas siempre hay que probar un producto sí porque casi siempre bueno algunas veces ya me había pasado de que compro un producto y digo este lo compro para ponérmelo el domingo porque lo así como me dijeron como miren el tutorial que estaba perfecto que iba a durar tanto que iba a ser esto que iba a ser lo otro y que pasa que llega el domingo me lo pongo y vaya sorpresa que ese producto como que solamente le funcionó a la chica que estaba en el tutorial y no era como para mi tipo de de piel para mis pestañas en este caso o así siempre tenemos que probar un producto como que un día ya dijimos ok si me sirvió si me funcionó aquí si me funcionó acá ese producto lo puedo utilizar si bueno porque yo así tengo algunos productos digo este producto si lo puedo utilizar como que cuando hay demasiado calor si me dura este lo puedo utilizar cuando no hace tanta calor porque no me dura tanto si me entienden y bueno no el caso es de que tienen que usar sus productos tienen que chequearlos y probarlos antes si así que aquí ya estoy poniendo casi la segunda capa si y en estas de abajo vean si se van como que mirando un poquito más grandes y en las de arriba será porque hice el delineado un poquito grueso no se ve tanto pero si también como que si les da un poquito de volumen pero el largo no lo veo como que muy bien no se si ahí se alcance a ver del lado que acabo de poner y vean la diferencia de este que no lo he puesto no se si se alcance a ver pero bueno yo aquí en vivo estoy viendo que si me da un poquito de volumen pero de largo pues como les digo no lo veo será por el delineado grueso que me hice y nomás alcanzo a ver como que las puntitas y solo le voy a dar dos capas o ahorita depende como lo vea en las de abajo si me va gustando en las de arriba por el volumen si se ven como que más pestañas pero el largo no lo veo bien y como yo siempre utilizo este tipo de de delineado pues por eso siempre me pongo las pestañas postizas porque siempre digo que voy a hacer uno super sencillo sin tanto delineado que es un delineado super delgadito y salgo siempre con este siempre no se si se han fijado en los videos no pero si mire si se ve un poquito más largas y ahí ya llevan bastantes capas si y bueno pues ese es el tercer producto si y bueno pues lo siguiente que yo voy a poner va a ser este lápiz nude si color piel de wet and white si es este lo voy a poner la línea de agua aquí abajito aunque tengo mis ojos grandes super grandes creo me gusta que se vea aún más grandes si y voy a poner otro déjenme este color negro si en la línea de agua superior si ahora seguimos con el siguiente producto que va a ser ya es el cuarto es este iluminador si que tiene un color muy bonito y bueno pues ese lo vamos a poner con este pincelito de los ovalados si uno pequeñito y con este lo vamos a agarrar con cuidado y bueno pues primero vamos a poner aquí nuestro lagrimal ahora aquí nuestra nariz la puntita y aquí en el tabiquito de nuestra nariz aquí arriba tenemos nuestro arquito de la ceja espero que se alcance a ver en la cámara y luego aquí nuestros ombros se alcanza a ver espero que si porque acá se ve demasiado por eso le pongo poquito a poquito ahora ponemos aquí nuestro arquito de nuestros labios acá se ve muy bonito como un color vainilla doradito muy bonito y aquí nuestra barbilla ya con lo que nos sobró bueno vamos a darle un poquito de iluminador aquí entonces este fue el cuarto producto si fue el iluminador vean super super iluminadas que estamos ahora por último vamos a agarrar este lip tratamiento rosa si aquí está es este entonces tenemos que ser un poquito cuidadosas con este como tiene una boquita si está pequeña pero sale bastante producto así que como es un poquito más líquido si ponemos un poquito así y con nuestro dedo lo ponemos es solamente un brillito hay un poquito de color dependiendo de tu color de labios es el color que va a agarrar a mi vean es un poquito oscuro así que no agarro casi nada ayer se los mostré en un como swatch en mi mano y como es un poquito más amarilla que mi cara y que obviamente que mis labios y pues acá si quedo super rosa pero en mis labios no y bueno pues esos fueron los cinco productos que me llegaron en la bolsita de julio así que espero que les haya gustado a mi me están gustando por el momento así que lo van a seguir viendo en mis tutoriales y ya sabes suscribirte a mi canal si no estás suscrito comentar en la parte de abajo si te gustan este tipo de videos y no te vayas y regalarme y bueno pues nos vemos para la próxima adiós